Así que si quieren estudiar moda, vayan con Matilda Lo espero, le quiero mandar un beso a Maxi Cardassi que me está ayudando mucho Mi amigo Maxi Cardassi Pero no sale dónde está refugiada la griega No sabe No sabe Dice la nombre Dice la nombre a la griega Lo mejor con los cursos Y vendrán Vendré para contarte otras cosas No podemos adelantar todavía Nancy, gracias por venir Gracias por el clásico que nos hizo Gracias a ustedes